¡Suscríbete al canal! ...que nos llenan de mucho orgullo. Pero estamos brindando el apoyo que requieren nuestros deportistas en las diversas disciplinas. Este y otros temas son los que abordaremos con la ministra del Deporte, la economista Andrea Sotomayor, quien nos honra con su presencia esta mañana. Qué gusto que nos acompañe, ministra. Buenos días y bienvenida. Melissa, buenos días. El gusto es mío. Siempre un placer poder conversar de deporte. Usted tiene una larga trayectoria en temas deportivos. Fue deportista de élite en patinaje, también dirigente del tema del hockey, que es también otro deporte, y ha sido parte del Comité Olímpico Ecuatoriano. A propósito de estos logros significativos a los que yo hacía referencia en la introducción de esta entrevista y que son orgullo de los ecuatorianos en general, yo quisiera preguntarle cuántos de estos grandes logros, y de muchos otros, que en este momento no se me vienen a la memoria. ¿Ha sido producto del esfuerzo en solitario de los deportistas y sus familias, o han contado también con el acompañamiento del Estado ecuatoriano? Bueno, el Estado ecuatoriano, a través de los organismos deportivos, entrega un presupuesto para el manejo de los organismos deportivos. Además de, por supuesto, el proyecto de alto rendimiento que hoy día le hace un acompañamiento, un seguimiento y control a todos los deportistas, en el que estamos muy involucrados lo que es la Secretaría del Deporte y los otros organismos deportivos. ¿En qué consiste ese acompañamiento de una partida? ¿De cuánto estamos hablando? ¿Qué nomás se hace en favor de los deportistas? Bueno, el proyecto de alto rendimiento, como le decía, es un seguimiento que se le hace a los deportistas, es una planificación que se hace todos los comienzos de año con las federaciones ecuatorianas por deporte y con el Comité Olímpico. Esta planificación se hace en torno a lo que van a ser las participaciones de los deportistas en los distintos eventos del ciclo olímpico, incluso campeonatos mundiales, campeonatos paramedicanos por deporte. Y también su preparación para estas clasificaciones. Es muy importante hacer esta planificación para ver exactamente en dónde se van a invertir los recursos y este seguimiento y control a los deportistas para ver en qué eventos conviene o no conviene estar para las clasificaciones a los distintos eventos. ¿Por qué me preguntaba esto, ministra? Porque en declaraciones de la locomotora carchense, tras su victoria, don Richard Carapaz hizo público lo duro que fue para él a lo largo de toda su carrera de formación como ciclista, porque dijo, me tocó comerme las duras y solo. Eso lo dijo él en declaraciones que dio a la prensa. Y ojo, usted es una ministra, una mujer joven, con trayectoria sin duda y preparada, pero pues no podríamos decir que la carrera de Richard Carapaz comenzó hace dos años con el gobierno de Lenín Moreno, pero estas declaraciones a mí me impactaron mucho, como seguramente a muchos de los ecuatorianos y jóvenes deportistas que quieren incursionar ya sea en el ciclismo u otra disciplina deportiva. Bueno, definitivamente, tal vez para Richard hubo una carencia, no estuvieron en su momento, yo lo he podido conversar con Richard, sin embargo él también y su familia confirma el apoyo que tuvo en su momento de la Federación Deportiva Provincial, que es parte de la pirámide deportiva, de la estructura deportiva del país, de la Federación Deportiva de Sucumbíos, tal vez no el suficiente apoyo. Y en su momento lo conversamos con Richard y él, y esto fue una de las cosas que permite reestructurar el plan de alto rendimiento, un plan de alto rendimiento que si bien más nos hace dar cuenta con el triunfo de Glenda Morejón en el 2017, que era necesario también tener en cuenta la proyección de un deportista. Porque el deportista se forma, el deportista proyecta algo, y eso es lo que este plan de alto rendimiento tuvo en cuenta a la hora de planificar el apoyo a los deportistas. Y conversándolo con Richard, pues efectivamente, definitivamente era algo que tenía que tenerse en cuenta. Hoy día Richard forma parte del plan de alto rendimiento ya desde el año pasado, después del triunfo en el Giro Italia, pues con una recategorización muy importante en la categoría de alto nivel, donde le permite a él tener una planificación. Yo esta palabra la uso mucho en deporte porque es muy necesaria y le permite a él tener una planificación a los eventos donde representa el país. ¿Cuántos deportistas ecuatorianos se han incorporado a este grupo de alto rendimiento en sus diferentes disciplinas? Mire, yo le cuento que cuando nosotros entramos al ministerio en ese entonces, habían 258 deportistas en el plan de alto rendimiento. Esto fue en mayo del 2017, hicimos una renovación del plan de alto rendimiento. Y como soy un poco enemiga de alterar los procesos, el nuevo plan de alto rendimiento se lo lanza en el 2018, en enero del 2018. Un plan de alto rendimiento que efectivamente fue muy criticado por lo exigente. Este plan de alto rendimiento busca la élite deportiva del país. Y si bien fue criticado por lo exigente, pues hoy día tenemos, y lo digo con mucho orgullo, 348 deportistas dentro del plan de 258 que fue con lo que comenzamos. ¡Qué interesante! Porque fue un plan de alto rendimiento que si efectivamente era exigente, era motivador. Permitía a los deportistas en el transcurso del año, a diferencia del plan de rendimiento del año anterior, poder ingresar y reclasificarse en el alto rendimiento. Antes había que esperar todo el año para poder ingresar o reclasificarse. ¿Qué es lo bueno y lo nuevo? Aquello que se viene. Entiendo que un grupo importante de deportistas ecuatorianos están preparándose para los Juegos Panamericanos de Lima, que los tenemos muy cerca. Efectivamente comienza en el 26 de julio en Lima, como usted bien dice. 186 deportistas hasta el día de hoy clasificados, una clasificación histórica. La clasificación anterior fue de 167 deportistas para los Juegos de Toronto. Y hemos venido juntos, que yo creo que es muy importante recalcar el trabajo que se ha venido haciendo con los otros organismos deportivos, con federaciones ecuatorianas, con comité olímpico, el comité paralímpico también, porque tenemos los para panamericanos, luego de los panamericanos, las federaciones por discapacidad. Este trabajo en conjunto y en el marco de lo que el presidente Moreno tanto nos dice, el diálogo, el consenso, remar todos para un mismo lado. Eso es lo que hemos hecho con los otros organismos deportivos. Y hoy día tenemos 186 deportistas clasificados a los Juegos Panamericanos. Enhorabuena. En el manejo de la logística de la organización, a propósito de darles el espaldarazo a estos deportistas ecuatorianos, en lo que tiene que ver con las atenciones para las delegaciones, el tema de alojamiento, alimentación, el acompañamiento, por qué no, también de entrenamiento, fisioterapeutas, fisiólogos y la seguridad de los deportistas. ¿Todo esto está contemplado? Sí, el comité olímpico, que es quien organiza el tema de la delegación, nosotros con el apoyo económico también, el apoyo que el comité olímpico nos requiere en cuanto a técnicos, en cuanto a fisioterapeutas, en cuanto a médicos, son los que están preparados y ya tienen mucha experiencia en el tema de organizar este tipo de Juegos a las delegaciones nuestras. Ellos no organizan los Juegos, pero organizan nuestra delegación y la llevan a los Juegos con todo ya en orden y bien organizado, valga la redundancia. Ministra, seguramente muchas de las madres de familia que nos están viendo esta mañana y que tienen hijos con grandes potenciales o talentos, a lo mejor algunos son muy buenos para el fútbol, otros para el atletismo, otros para el básquetbol, otros para el voleibol, para... En fin, tantas disciplinas deportivas y seguramente piensan, ¿qué puede hacer el Estado por nosotros para ayudarnos, para que nuestros chicos tiernos de 3, 4, 5 años puedan ser parte de ese semillero de deportistas que mañana puedan surgir y dejar muy en alto el nombre del Ecuador como Richard Carapaz, como ese crédito ecuatoriano, Carla Morejón y otros, Glenda Morejón. Bueno, efectivamente nosotros trabajamos mucho con la estructura deportiva del país, con las ligas, con ligas barriales, ligas cantonales, con los que son las federaciones provinciales que son de donde entra el deporte formativo. ¿Cómo no? En las federaciones provinciales existe esta propuesta de llevar a los niños a hacer deporte para que luego sean parte del alto rendimiento, ojalá. Hoy día también en la Secretaría del Deporte, en un convenio con el Ministerio de Educación, estamos incorporando deporte al tema de la malla curricular porque creemos que es necesario regresar el deporte a las escuelas y colegios. Así que esperemos pronto llegar a muchos más colegios, estar en muchos más planteles educativos donde podamos tener más deporte para los niños y jóvenes. ¿Disciplinas en particulares y con cuántos establecimientos educativos arrancan en este tema de la malla curricular? Tenemos 487 planteles educativos en un convenio con el Ministerio de Educación. ¡Qué bueno! Es una buena noticia. Sí, por supuesto que sí. Yo fui parte del sistema deportivo cuando hacíamos los interescolares, los intercolegiales, y la verdad que es algo necesario para la juventud hoy día. ¿Qué se siente? Y con esta pregunta quiero concluir, porque seguramente muchos jóvenes querrán emularla. Yo dije al inicio de la entrevista que usted fue un crédito nuestro y deportista de élite en el patinaje. ¿Qué se siente, verdad, llegar así a esas altas ligas, indistintamente cualquiera sea la disciplina deportiva, cuando visita otro país en representación del Ecuador y tiene esos grandes logros? Lo digo porque nos ven muchos chicos y jóvenes y seguramente si tienen talento, si tienen pasta para el deporte, a lo mejor se pueden entusiasmar y seguir esos pasos. ¿Cómo se siente? ¿Qué es lo que vive una persona? Es un orgullo indescriptible. Desde el momento, bueno, en mi caso, entrar a una pista de patinaje y saber que uno tiene que dar todo por el país y por hacer la mejor representación posible, ¿no? Y es un orgullo indescriptible solo el hecho de estar ahí. Yo soy de las personas que siempre he creído, y esto es un mensaje que el deportista no solo en su área deportiva demuestra lo que es un verdadero ecuatoriano, sino también fuera de la cancha, fuera de la pista. Y debemos de llevar ese mensaje siempre en todo lo que hagamos y sentirnos muy orgullosos de representar a nuestro país. Creo que el deporte hoy, lo que se está dando hoy en el deporte no es casualidad y nos llena de orgullo, y nos llena de orgullo a todos los ecuatorianos. Nosotros como secretaría hacemos nuestro trabajo y el mensaje es que en todo lo que hagan siempre pongan mucho corazón. Muchísimas gracias por su presencia esta mañana y por esas palabras de aliento y ese mensaje positivo a los jóvenes. Muchísimas gracias a usted, Luisa. Amigos televidentes, ha sido la intervención de la señora ministra del Deporte, la economista Andrea Sotomayor. La noticia más importante que ha dado el día de hoy y que yo creo que es válida destacar, esa alianza, ese convenio, ese acuerdo, ¿verdad? Entre el Ministerio del Deporte y el Ministerio de Educación, para que vuelva a la malla curricular también la práctica de los deportes en varias de las disciplinas. Aquello seguramente será vital para alejar a nuestros niños y jóvenes del tentáculo de las drogas. Momento de una pausa y enseguida regresamos con mucho más desde la noticia primera emisión.